¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? En el día de hoy os voy a traer un vídeo espectacular en el cual vamos a aprender a exprimir al máximo, a disfrutar al máximo, a aprovechar al máximo el próximo Community Day de este 19 de septiembre, domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde en tu horario local. Sí, en el tuyo, y en el mío, y en el de todos, claro que sí. Y además, os digo que tenemos un pedazo de sorteo de 20 pases de investigación de pago ahí, la investigación de pago de este Community Day. Regalo 20, Keybrons, lo que tenéis que hacer es dar like al vídeo, comentar algo, ¿vale? Lo que os dé la gana, y suscripción con campanita. Y ya está, con eso ya pasáis a ser uno de los posibles 20 ganadores de este pedazo de premio. Keybrons, si tenemos el Community Day, vamos a empezar. Vamos a empezar porque este vídeo, la verdad que puede... Puede ser muy interesante. El Pokémon en cuestión, el Pokémon destacado de este Community Day es Oshawott. Pokémon inicial, ¿vale? De tipo agua. Lo primero que voy a deciros, ¿vale? El primer truquito, consejo, tip que os puedo dar, es que luego se me olvida, es hacer una mega evolución. ¿Por qué? Porque si hacéis una mega evolución de un tipo agua, como es el Pokémon en cuestión, que es Oshawott, ¿vale? Que es tipo agua, pues vais a poder conseguir un caramelito extra de todos los tipos agua que capturéis. O depende del Pokémon, si es de doble tipo el que mega evolucionéis, pues de todos los tipos agua y el otro tipo que tenga. Así que mi recomendación es que hagáis una mega evolución de Blastoise, de Slowbro o de Gyarados, el que queráis de los tres, ¿vale? Para conseguir un caramelo extra por cada captura que hagáis de Oshawott, que parece mentira, pero si capturáis 200 Oshawott o 300 Oshawott, pues van a ser 300 caramelos de más, solo por hacer esta mega evolución. ¿Cuál de los tres me recomiendas, Keybron? Los tres son tipo agua, ¿vale? Yo realmente os recomiendo que la hagáis del que más mega energía tengáis, ¿vale? Para no malgastarla. Y ya está, ¿vale? Blastoise, Slowbro o Gyarados. El que más mega energía tengáis, lo mega evolucionáis, que dura ocho horas la vega y seis el Community. Así que, perfecto. Y vamos a poder disfrutar de estos caramelitos extra. ¿Qué pasa al ser Oshawott el Pokémon destacado? Pues que vamos a tener un spawn aumentado. Más que un spawn aumentado diría yo que vamos a tener Oshawott por todos los lados. Eso es genial, ¿vale? Porque podremos capturar un montón de Oshawott y además activan su Shiny. Es un Shiny que, a ver... Es bastante parecido al Pokémon en cuestión, ¿no? A Oshawott. Pero, bueno, sus dos evoluciones quizá me gustan más, ¿vale? Dewott, su Shiny es bastante más cambiante, para así llamarlo, y es bastante más bonito. Y Samurott en Shiny me encanta. Me encanta, ¿vale? Me encanta. Yo no sé si a vosotros os gusta. Decime en los comentarios cuál de los tres os gusta más en Shiny, ¿vale? Si Oshawott, Dewott o... Pues Samurott, ¿vale? A mí Samurott. Yo os lo digo ahora que es el que más me gusta en Shiny. ¿Queréis que os diga? Aunque Dewott a mí mola, ¿eh? También mola. Pero bueno, ahí está. Tenemos un spawn aumentado con el nuevo Shiny activado. ¿Eso qué significa? Oye, pues que tenemos que ir a por el nuevo Shiny, ¿no? A saco, ¿no? Vamos a ir a tope. No solo el spawn va a ser lo que tengamos aumentado, sino que además podremos hacer, si en algún momento no tenemos ninguno para capturar, podremos hacer fotos, ¿vale? Tendremos que las cinco primeras fotos del día van a ser Oshawott. Bien, ¿vale? En el momento que estés ahí parado. Ostras, no hay ninguno. Ahora, pues, pum, sueltas una fotito y... Ala, capturas uno ahí. Fácil, papa. Recordad que las investigaciones serán Captura 3 Oshawott. Todas las investigaciones durante el evento serán Captura 3 Oshawott. Y te van a dar, pues, diferentes cositas, ¿no? Te pueden dar muchas cosas, desde polvo estelar, pokeballs y demás cosas, hasta un mismo Oshawott. Si te da un mismo Oshawott, tener en cuenta que el 448 es el 100% de Yuve, ¿vale? En cuenta que son a nivel 15 las investigaciones. Así que el 448 es el 100% de Yuve, el 446 es 98, 445 es 96, 444 puede ser o 96, o 93, o 98. Así que, bueno, un poquito tenéis la tabla para poder observarlo. Yo, sinceramente, vale la pena sacar un 100. Hombre, pues, si podéis sacarlo, pues, está bien, ¿no? Un sabor al 100%, ¿qué queréis que os diga? O sea, no sale todos los días. Así que se puede intentar aprovechar. Claro que sí, las investigaciones están bastante bien. Recordad, un consejo que os digo, que a mí me pasa mucho, es ir limpiando investigaciones, ¿vale? Porque hay veces que capturo los tres, no le doy a vaciar y, claro, voy girando paradas u otras paradas y, ostras, pues, ¿qué pasa? Que no he vaciado esas investigaciones y hay que ir vaciándolas, ¿vale? Para ir haciendo más y más y más. Ten en cuenta que Oshawott no tiene diferencia entre el macho y la hembra. Así que, para los frikis como yo, que nos gusta tener un Shiny de cada, no tendremos que capturar un Oshawott macho o un Oshawott hembra para evolucionar a un Samurott hembra. Samurott no hay diferencias entre el macho y hembra ni en él ni en las evoluciones. Así que, tranquilidad. Para evolucionar un Oshawott a un Dewott vamos a tener que tener 25 caramelitos. Y para evolucionar de un Dewott a un Samurott vamos a necesitar 100 caramelos. Durante el Community Day, incluso dos horas extra, o sea, de 11 de la mañana a 7 de la tarde en tu horario local y en el mío, vamos a poder conseguir un ataque especial para Samurott si evolucionamos de Dewott a Samurott. Vamos a conseguir Hidrocañón. Hidrocañón. Ya os digo yo que es un ataque que, la verdad, que, hombre, está bastante interesante. Yo se los digo, tened en cuenta que los ataques de Samurott serían Corte Furia de tipo bicho y cascada y de ataque cargado tiene Megacuerno, Ventisca de tipo, ya os lo diré mañana, Hielo y Hidrobomba. Deciros que el único ataque cargado que tenía hasta el momento era Hidrobomba. Es un ataque que hace mucho daño, pero que cuesta mucho de cargar. Meterle ahora mismo un Hidrocañón, que es el ataque que aprende durante el Community Day, os digo yo que va a hacer que Samurott pegue un salto de calidad bastante grande. No es el mejor Pokémon del mundo, no va a ser un Pokémon ahí a saco, pero cuidado, porque, atención, es muy interesante. Podemos ponerlo con Corte Furia, que es un ataque que carga muchísima energía, súper rápido, y de ataques cargados serían Hidrocañón y para mí, Megacuerno. ¿Por qué? Pues porque al ser tipo agua tienes debilidad al eléctrico y tienes debilidad, sobre todo, también al planta. Entonces, con el Megacuerno te cubres de los plantas, porque pegas un Megacuernazo y un planta lo dejas temblando, o muerto. Así que, por eso lo digo, yo creo que está bastante bien. También con la Ventisca hacemos daño al planta, pero, no sé, me da más cobertura, creo que Megacuerno puede ser más interesante. Vale, Keybrons, ¿qué más os puedo decir? Pues que mejor hay mucho, ¿vale? Mejor hay mucho. En cuanto al realizar las evoluciones, os diría un consejito, es que no corráis, ¿vale? Hostia, voy a evolucionar este porque es el 10 mejor para PvP. Cuidado, porque te puede salir también el 1, ¿vale? Entonces, no corras. Tienes tiempo con las dos horas extra que te dan, de 5 a 7 de la tarde. Si lo tienes libre, puedes hacer intercambios, puedes valorarlos todos. Tienes dos horas para disfrutar y para hacer las evoluciones en esas dos horas. No hace falta correr. Pero, cada uno haga lo que quiera, por supuesto, ¿vale? Vale, a ver, Keybrons. Con el Hidrocañón en PvP, ¿es útil o no es útil este Samurot? Os tengo que decir que en Liga Super es el 92 mejor, ¿vale? Con Corte Furia, Hidrocañón y Megacuerno, como os he dicho. Gana Pokémon como Swampert, Bastiodon, como Umbreón, Hypno, Venusur. Pokémon que se usan, ¿vale? Y también pierde contra Azumarill, Stamphys de Galar, Medicham, Sableye, Skarmory. Pokémon que se usan también, por supuesto. Así que, cuidado, ¿vale? Pero puede ser útil. Sí, el 92 mejor, está bastante bien. En Liga Ultra, con los mismos ataques, por supuesto, ganaría ese Pokémon como Cresselia, Swampert, Lapras, Articuno, Obstagoon. Bien, Pokémon que se suelen usar. Y también perderías contra Giratina Alterada, Togex, Charizard, Melmetales, Cavalier. También se suelen usar, no tanto por eso, pero se suelen usar. Así que, bueno, es un Pokémon bastante útil. El 102 mejor para la Liga Ultra. Pasemos a la Liga Super, que con Caramelos XL pasaría a estar el 156 mejor, ¿vale? 156 mejor. Tienen muchos por delante, pero si nos fijamos, se revienta a Pokémon como Mewtwo, que es uno de los Pokémon que no tiene counter casi. O sea, es que es increíble Mewtwo, ¿vale? En la Liga Master. Metagross, Kyogre, Landorus y Regiroc. Pierde contra Dialga, Togex, Yardos y Beltal y Giratina, que también son Pokémon que se usan mucho. Pero, bueno, podría ser interesante. Incluso yo creo que nos lo vamos a encontrar en esta Liga, en esta Liga Master próxima que va a venir, ¿eh? Yo estoy seguro que algún loco lo va a poner, lo va a probar y le va a ir bien, estoy seguro. Pero bueno, a lo mejor soy yo el loco. No, puede ser. Vale, Kybron, entonces, ¿cuál es el mejor, no? Para PvP. Pues mirad, de Liga Super, os puedo poner que el mejor es el 0-14-14, el segundo mejor el 0-15-12, el tercero es el 1-14-12, y así sucesivamente. No os voy a poner todos, porque es que si no te vuelves loco, ¿vale? Podría poner aquí un montón. O sea, hay que ir comprobándolo y mirando. En Liga Ultra, el mejor de todos sería el 1-15-15, el segundo mejor sería el 0-13-13, el tercero el 0-15-13, ¿vale? Está bien. Y en Liga Master, por supuesto el mejor es el 100%, ¿no? El 15-15-15, el segundo mejor es el 14-15-15, tercero mejor el 15-15-14, y así, pues, abajo, ¿vale? Para abajo, pues, tendríamos unos cuantos. Bueno, ¿qué más os puedo decir? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos bonus de incienso y de módulos cebo, ¿vale? Nos recuerdan que el módulo cebo lluvioso atrae a este Pokémon. Yo os digo que el módulo cebo normal también lo va a atraer, puesto que atrae a lo que hay salvaje. Y Oshawa va a ser salvaje, o sea, no os matéis en los lluviosos, ¿vale? Podéis poner el normal, si queréis poner algún lluvioso, oye, ponedlo, que tampoco pasa nada. A ver, Keybrons, ¿pondrías inciensos? Sí. Yo voy a poner dos inciensos que duran tres horas y con dos inciensos, pues, son las seis horas del Community Day. Módulos cebo. Si vas a estar quieto en un sitio, pues, por ejemplo, yo, por ejemplo, al principio, pues, me iré a grabar fuera, ¿no? A capturar fuera para haceros un vídeo chulo. Y cuando venga a casa y lo hagan directo las tres últimas horas, pues, en las dos paradas que tengo en casa, pues, pondré un módulo cebo en cada una de ellas. ¿Por qué? A tener las tres horas con un par de módulos cebo y ya está bien, ¿vale? Aquí en directo, pum, un incienso, dos módulos cebo, y a disfrutar del directo con KeyBron. Claro que sí, directos de Facebook. Ya tenéis el link en la descripción. ¡Hala! Un poco ahí de... Un poco viene mal. Vale. ¿Qué más os puedo decir? Pues que... Si queréis usar el huevo suerte, oye, es el momento, ¿vale? Tenemos el por dos de... El por tres, perdón, de experiencia al captura. Está muy bien. Ten en cuenta que yo, por ejemplo, los domingos tengo la séptima captura del día. Esto con un huevo suerte y capturando una evolución podría ser la... Y haciéndolo un excelente, podría ser la caña de experiencia. Lo vais a ver en mi vídeo, ¿vale? Porque no voy a capturar, voy a esperarme, ¿vale? Para poder capturar en el momento. Y, eh... Bueno, pues eso. Si queréis tirar los doce huevos suertes, pues, oye, mira. Pues os vais a jugar a saco, pues tirar los doce huevos suertes. Yo lo veo excesivo, ¿no? Pero podéis usar, por ejemplo, yo qué sé, dos, tres huevos suertes en los momentos clave que más vayáis a jugar y que vayáis a hacer los intercambios de regalitos y abrir regalos y tal para subir experiencia. Pues, oye, aprovechadlo y hacerlo en ese momento, ¿vale? Tema de Pokéballs. Estoy haciendo este vídeo pronto. Es el domingo. Tenemos tiempo de enviarnos regalos y recibir regalos y abrir todos los regalos del día para tener Pokéballs de aquí a que lleguemos. Y además, pues, si vais muy injustos porque no tenéis casi Poképaradas, guardad ahora Pokéballs y hacéis solo las capturas que realmente os interesen en el día de hoy, ¿vale? Y de mañana y de pasado. Ybron, es que no tengo amigos. En los comentarios de este vídeo puedes poner ahí tu código, ¿vale? Entre todos les daremos like y demás para que os vayáis agregando entre vosotros y llenéis esos 400 amigos que podemos llegar a tener, ¿vale? Y a los regalos ahí a saco y hacer de todo. Así que, Kibrons, no está de más, ¿vale? Comentarios del vídeo y también en redes sociales cualquier post que yo ponga en cualquier red social que la tenéis en la descripción, ¿vale? Pues podéis ahí perfectamente colocar, spamear vuestro número de entrador que nadie os va a decir nada, ni yo, ni nadie. Al contrario, me gusta ayudar y estoy seguro de que podréis ayudaros entre vosotros. Claro que sí. ¿Vale? Tenemos también el tema de, a mí me gusta mucho hacerlo de la selección de captura, Kibrons. Hay que tener en cuenta que lo ideal es capturar a Oshawottes, todos los que puedas para conseguir todos los shinies que puedas, ¿no? Y los mejores de Yuva y demás. Si no hay Oshawottes, lo siguiente sería un posible shiny. No sería la primera vez ni la última que durante un Community Day capturo un shiny que no es del Community Day. No sé, parece que están como todos aumentados. No sé, si a vosotros también tenéis esa sensación. Decídmelo en los comentarios. Y también, luego, pues, podríamos capturar las evoluciones. Ya sabéis que estamos en experiencia, ¿no? En evento de experiencia y capturar evoluciones da más experiencia que una normal. Una captura normal, ¿vale? No es lo mismo capturar un Rattata que un Raticate, por así decirlo. Entonces, si capturáis un Raticate y encima le hacéis un exterente y demás, pues, oye, la experiencia va a volar este día de hoy, ¿eh? Todos los que no seáis nivel 40 o queréis llegar a ser nivel 50, oye, pues, dadle mucha caña porque la experiencia va a volar durante estas 6 horas, ¿eh? Os lo recomiendo que le deis mucha, pero que mucha caña. Tema de usar la Pokeball Go Plus o no. Yo soy partidario en los Community Day de no usarla excepto para paradas, ¿vale? Si vais a estar jugando, por ejemplo, si tenéis que trabajar, si es que me toca trabajar, tío, oye, pues, mira, yo normalmente lo que hago es la pongo para paradas, ¿vale? y voy usando, por supuesto, la captura normal para ganar más experiencia, más polvo estelar y demás y capturar más porque se escapan muchas veces con la Pokeball Go Plus y luego lo que puedo hacer también es que, por ejemplo, mientras estoy editando el vídeo para subirlo antes de empezar el directo, pues ahí sí que pongo que también me capture los Pokémon que están, ¿vale? Porque es lógico, no puedo hacer todo a la vez. Pues vosotros igual, ¿no? Depende del momento, pues, usadla o no la uséis. Tendremos una caja de 1.280 Pokémonedas, ¿vale? Que tendrá 50 Ultra Balls, 5 Huevos Suerte, 5 Módulos Cebo Lluvioso y una MT de Ataque Rápido Elite, ¿vale? KeyBron es carísima, ¿vale? Es cara, pero teniendo en cuenta que están los Módulos Cebo Lluvioso que valen 200, pues, son 1.000 ya, ¿vale? 5 por 2, 10, son 1.000 ya de Pokémonedas. Es de los que realmente menos caros me parece, ¿vale? Comparado con otros. ¿Lo compro o no lo compro, KeyBron? Dependiendo si te interesa esa MT de Elite Rápido, ¿vale? Son las más difíciles de conseguir, las MT de Elite. Si te interesa, cómpralo. Si no, no. Yo no creo que lo compre, KeyBron. Ya veremos, no lo sé. A lo mejor durante el vídeo os la compro para enseñaros, no lo sé. Depende cómo me pique, compraré o no. Y además, tenemos el tema de la investigación especial que tenemos durante este evento que vale un dólar. KeyBron, ¿vale la pena o no? A ver. ¿Valer la pena? ¿Valer la pena? Te va a dar lo mismo que las cosas que captures en el Community, ¿no? Pues te va a dar Oshawott, te va a dar un Dewott, un Samurodía con el ataque que lo puedes conseguir evolucionando y demás. Pero para mí, para mí, me hace el Community Day más ameno. En lugar de estar todo el rato capturando, 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 capturando igual, pues tener una historia en mitad de mi Community Day, o mejor dicho, al principio, en el cual tengo que ir haciendo objetivos y cositas, pues a mí me gusta. Me hace el Community Day más ameno. Además, siempre os la enseño en el vídeo y demás. ¿Cómo sabremos si va a valer la pena o no? Oye, mirad, los españoles, KeyBrons, yo el vídeo lo voy a colgar a las 2 de mediodía. Os lo digo así de claro, a las 2 del mediodía. Todavía tendréis 3 horas para ver si os gusta o no la investigación. Lo podréis ver en mi vídeo y decir, oye, mira, pues la compro o no. Lo que vosotros digáis. Y los latinoamericanos, pues no habrán ni empezado vuestro Community Day cuando yo esté colgando el vídeo. Así que podéis ver cómo es, si os mola o no os mola en el vídeo y pues luego decidir, ¿vale? Pues si la compras o no la compras. A mí me gusta comprarla y un dólar es lo que vale un café en un bar, ¿vale? Pero bueno, cada uno haga lo que le da la gana y lo que le venga bien a él hacerlo, ¿vale? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? No. No es que valga la pena, pero bueno, no está de más, Kibrons. Espero que os hayan gustado estos tips, ¿vale? Estas pequeñas información que os he dado, ¿vale? Un like al vídeo, se agradece siempre muchísimo, comentad algo para entrar en el sorteo, Kibrons, y la suscripción y la campanita, que no se os olvide la campanita, que es importante, Kibrons, que luego vienen cositas y no nos enteramos. Puseis la campanita y mucha, pero que mucha suerte, aquí en vuestras capturas. ¡Vamos!